Hola a todos. Son Alil Brahim Ceyhan y Sla Turkolu amantes o solo amigos u ofendidos. A los amantes de Alil y Sila les debe gustar el vídeo. Sabemos que el papel de Sila y Masakyobi siguen las instrucciones del director y todos están listos para ello. Entonces, S.R. Alil, mantenga la calma, mire a las mujeres y conózcalas bien. La temporada 1, en la que Sla y Alil dieron lo mejor de sí, es una obra maestra del cine turco. Es una injusticia que Sla se quede sin cuota. Pero ¿quién no debería tomar el lugar porque no existe tal persona? Era obvio desde el principio que sería la final, debería haber dicho, no fue fácil tomar el lugar de Sla. Son inseparables y tienen muchos fanáticos que aceptarían a alguien más cercano a Yaman, entonces lo que creo que no ayudó fue rehacer las mismas escenas con Sla como una repetición de dos temporadas, y ese fue el mayor error porque perder la comparación. Todo estuvo mal construido desde el principio, y el resultado es el derrumbe y las secuelas de una obra maestra hecha de rencor y terquedad. Ella es amada por todo Alil, que es una mujer. Se dice que ahora está casado con Oznur Kula y tiene una hija. ¿Qué es correcto o incorrecto? Esta mala noticia no tiene límites. Menos mal que se les fue de las manos, pero aún así no se dan por vencidos. Menos mal que la comida es menos, cuanto más le muestres a Yaman con Nanoka, menos disminuirá el consumo porque no nos gusta lo que está haciendo Nanoka a ver si se casa, los números serán cero porque Yaman. Promete amor eterno. Ni el gerente ni este tipo lo siguen. Dejaron mi trabajo por él. No era cierto. Es su trabajo, es de ellos para vencer. Todo el mundo tiene una meta a dónde ir y qué camino tomar en su carrera, está ahí y yo estoy aquí. Esta entrevista fue concedida después del concierto del 25 de septiembre. No había hostilidad, el niño era normal. Desearle suerte y ya, al gerente y novia. Los dos se hacen buenos amigos, y con el tiempo, la familia de Halil, que sabe que no tiene nada que ver con el poder mundial, no lo permitirá para que la vida continúe mientras este querido joven que todo lo ilumina. Otros también estarán encantados. Sila Turcolu es una hermosa y talentosa joven actriz, de solo 22 años. Perdió su suerte por su cuenta, pero es famosa por el dinero y la fama, pero la bailarina Nanuka. Y gracias a Nazmiye, el productor caerá al suelo. Perdió muchos fanáticos debido a Halil y Nanuka. No queremos seguirlo ni siquiera en nuevos proyectos. Este es el único actor que no se lo merece. Quiero ver a Yaman Seher para siempre. Cuando veo a Halil sin Sila, me enojo mucho y quiero escribirle comentarios desagradables, pero. Cuando los veo con Sila, olvido mi resentimiento, sean felices, muchachos, tengo muchas ganas de verlos juntos. Pero es la elección de su vida. Halil y Sila estarán muy felices de verlos a los dos juntos para siempre, pero lo importante es que ambos sean felices, sin importar con quién comiencen una hermosa y feliz familia. En su vida profesional se le llama la pareja perfecta en su día a día y es muy importante en la vida de pareja cuando deciden formar una familia. Ojalá. Se las arreglan para mantenerse juntos porque hay muchos rumores en los medios todos los días. La pareja más comentada en este momento. Espero que no se entrometan en su vida privada para que su amor no se vea sacudido por tanto cotilleo. Quería tomar el lugar del excéntrico Nanuka con su ropa extraña. Sigues viva en Cranberry y la verdadera Sila demuestra ser una chica moderna que se viste acorde a su edad y educación, independiente de las tradiciones que muchas chicas en Turquía odian deliberadamente, para respetar algunas tradiciones de otros siglos que no encajan en el siglo XXI. Pero para ser honesto con todo lo que decimos en las redes sociales, es un hecho. Entre Sila y los dos jugadores, ella tiene un comportamiento extraño con dos Gails, y su pareja actual es Doukan, aunque hace esto, no se detiene. Permitiéndole ser abrazada y besada. A Halil. Se le pidió que no lo hiciera si le gustaba, eso es lo que tenía que hacer, pero él quiere vengarse, no la serie que nunca debería hacer porque su cara no le sienta bien, porque se parece a él, porque es muy similar a la historia de Halil. No sé cómo terminará esta historia. Lo sabías. A sus 40 años no ha decidido nada, quiere casarse porque es la potencia mundial, esa estrella, porque encontró a una mujer que su familia no eligió, porque la vida de Sila se convertirá en un infierno, su amor estaba en el programa en la vida real. Otra discusión fue no casado hasta hoy, él estaba pensando en su carrera, así que ahora es el momento en Silas, ella recién está comenzando, tiene que casarse con algo fuera de su agenda para darle a su madre un nieta solo porque se está haciendo mayor. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós.